Desde el gobierno catalán se llega, fijaos, esto causa escalofríos ya, a llamar a la sublevación civil a la población catalana. Antes señalaba, creo que con mucho acierto, Fernando, que esto ya trasciende y quizá lo más preocupante ya no está en el estamento judicial, ni en el político ni en el económico, que también está en el social. Sin duda la sociedad catalana va a ser la que va a pagar más duro la corriente independentista que desde hace años se viene consintiendo por los gobiernos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. No puedo estar más de acuerdo con Fernando y con Antonio con sus declaraciones porque me parece que han dado en el clavo. Hoy yo creo que se está notando, empieza a notarse un leve síntoma que a mí me ilusiona el poder pensar que esto no va a llegar a nada, seguramente. No va a llegar a nada por el momento hasta el día 1 de octubre. A partir de ahí, lo que decía Fernando, la sociedad va a pagar durante muchos años esta deriva independentista. Pero se dan dos, hay un par de datos simplemente, para que la gente tome nota. Es decir, el presidente Puigdemont ha colocado en su gobierno a todos los radicales de extrema izquierda que son los que avalan un poco la corriente independentista a toda costa porque tienen poco que perder. En cuanto le han tocado la cuenta bancaria a alguno de ellos, a alguno de los consejeros, con su patrimonio personal, no con el patrimonio de todos los españoles, creo que la cosa ha cambiado. Cuando le han dicho a los chicos que el dinero español no va a servir para pagar urnas, a ver de dónde salen los billetes para pagar las urnas. Cuando le han condenado a Artur Mas a pagar 5 millones de euros por su deriva pasada, en la pasada sucedáneo ese de elección, de referéndum que hizo hace poco tiempo, cuando le han dicho que tiene que pagar 5 millones, sale un listo diciendo que le van a pedir un euro a todos los catalanes. Julián, a lo mejor ciertas medidas preventivas pasaban por decisiones económicas, pero esta es una opinión muy personal, llegados a este punto y en este momento es tarde. Termino, 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 yo termino. Ya las urnas no van a frenar esto. Si no se hace algo ahora, si no se hace algo ahora, antes del día 1 de octubre, seguramente será irreversible lo que pase después del 2 de octubre, si no se ha conseguido parar esta deriva independentista antes de esa fecha. Sin duda los daños colaterales que se van a producir en próximos años van a necesitar una regeneración educativa, una regeneración social en Cataluña de muy hondo calado. Sinceramente creo que el partido, el gobierno, da la impresión de que hay un leve síntoma de que van a actuar, de que van a hacer algo, pero por el momento estamos a la espera de que de verdad sean ejecutivos y ejerzan de gobierno de España. Sí, pero cuando hablamos de que ejercen, lo que nunca sabemos decir es qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que hay que hacer. Pues mira, yo te voy a propongo... Y te digo una cosa, el tema es tan delicado que hay que responder con responsabilidad. Y con contundencia. Con responsabilidad. Aquí no vale hacer lo que hacía Espartero, que si subía los cañones a Montjuivo, bombardeaba a Barcelona. Pero perdona, aquí yo estoy viendo... Disculpa, Fernando. Claramente las dos posiciones que se defienden por parte de los más precavidos hablan efectivamente de esa responsabilidad y de la proporcionalidad. Otros están demandando contundencia. ¿No son compatibles ambas actitudes? No se puede ser día contundente, que es hora con responsabilidad. Pero aquí dependerá a lo que se quiera llamar contundencia. Te explico, si me permite, Fernando. Mi contundencia, la que yo impondría, y hablo de imponer porque llega un momento en el que no se puede preguntar, hay que imponer determinada norma. El artículo 155 está en la Constitución. Hemos hablado tantas veces aquí de ese artículo que ahora, afortunadamente, en la televisión y en otros medios nacionales, empiezan a tenerlo en cuenta y a contemplar la posibilidad de que ese artículo se ponga en marcha. Yo digo que al artículo 155 no le vamos a cortar la cabeza a nadie. Simplemente dos partidas o tres partidas de los puntos del artículo 155, como son la hacienda pública catalana, que pase al gobierno central. Los mosos de escuadra. Que pasen al Ministerio del Interior español. Y la educación, de forma inminente y de forma contundente, debería pasar al gobierno central, sin ninguna duda. Eso debería ser inminente. Y suspender, perdóname y termino, y suspender de empleo y sueldo a toda esta banda que se reúnen cada día para no hacer absolutamente nada. Sobre todo, quizá hablar de inhabilitaciones, no de suspensiones. Bueno, suspensión de empleo y sueldo. Son funcionarios y no están cumpliendo con su trabajo. No trabajan ningún día. Están todo el día con la deriva independentista. Entonces, como no trabajan, y aquí tenemos a personas que habéis sido funcionarios y soy funcionario de alto nivel, ocupando cargos de mucha responsabilidad, creo que se puede inhabilitar a un tipo de estos que no trabaja ningún día en lo que tiene que trabajar. Que es en preocuparse de los problemas que tienen los catalanes en este momento, que son muchos, por cierto. Perdón, Antonio, discúlpame, porque interrumpí antes a Fernando, la primera yo, y dejamos que acabe y enseguida vamos contigo. Lo que estás diciendo tú de la inhabilitación, la inhabilitación la tiene que dictar un juez, no la puede hacer una autoridad política, eso está claro. El artículo 155 está sin desarrollar, con lo cual no sabemos efectivamente cuál sería el alcance de 155, pero si bien podía haber una propuesta del gobierno para que el Senado, porque es quien tiene que aplicarlo, dijese, bueno, pues, ¿qué hacemos? Poner a las órdenes del Ministerio del Interior, por ejemplo, a los Mossos de Escuadra, que pueda ser eso. Yo, el tema educativo es un problema diferente, no está ligado a la independencia, es diferente que hay que tratar, pero no en ese marco. Entonces, yo creo que... ¿Y la hacienda? Y la hacienda, mira, Cataluña recauda a través de la hacienda catalana solamente el 12% de sus ingresos. ¿Y el resto quién lo pone? El Estado a través del... ¿Por eso? No lo pone, lo recauda el Estado. ¿Por eso? Pero por eso, por eso, por eso... No, vamos a ver, no lo recauda el Estado. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha probablemente lo que recauda la comunidad autónoma está en torno al 6%, ¿eh? Y lo demás lo recauda el Estado aunque sean impuestos autonómicos, ¿eh? Y allí pasa lo mismo, o sea, que no es un problema de la hacienda. Si dijésemos, no es que la hacienda, todo lo recauda la hacienda catalana, no es el caso. Es decir, aquí yo creo que lo que procedería en este caso es que evidentemente los Mossos de Escuadra durante un tiempo, hasta que se normalice la situación, pasen a depender del Gobierno de España. Sí, yo simplemente lo que digo es, cuando hablo de la hacienda pública hablo de sueldos y salarios de funcionarios. Es decir, que a partir de ahora el Gobierno central se hace cargo. De forma que los funcionarios en Cataluña, que no están de acuerdo con esta deriva loca a la que ha sometido, está sometiendo al pueblo catalán, este tipo de pseudopolíticos recién llegados... Si me permites, Julián, eso se llama reformar la Constitución. No, aplicar el artículo 155, digo yo, ¿no? Pero eso es un... de trasfondo lo que lleva es una reforma de la Constitución. Las competencias que tienen las autonomías para ceder ciertas materias, como es justicia, como es educación, como es sanidad, y eso es lo que lleva mucho tiempo demandando gran parte de la población española y quizá gran parte de esa población silenciosa de Cataluña. Digamos que eso puede ser una decisión más definitiva y un remedio... Sí, como decía Fernando, que parece que es un problema aparte, pero es un problema que lleva mucho tiempo olvidado y que no se escucha. Sí, sin duda. Yo soy de la opinión más personal, quizá, porque esto tendría que hablarlo más un experto en la materia. El castigo está bien, pero es lo que tú dices, es combinar el castigo con el premio. No, pero no vamos de castigo, quizá de medidas preventivas que eviten el castigo. Sí, pero para mí sí lo es. Y en un estado de excepción, además, tienen cabida ciertas medidas que se están apuntando. Claro, desde el punto de vista de personas como Julián, pues sí, pues es el castigo, y ahora me llevo la hacienda, y ahora les quito y les amabilito. No es solo eso. No, no es castigo. Para mí, claro, para nosotros no, pero para gente de allí, alimentas a la masa. Alimentas a la masa, se vuelven mártires. Se vuelven, claro. Pero también jugamos contra el reloj con el tiempo. Y perdón, Antonio, porque no te dejaba antes... Hombre, yo creo que es evidente, desde hace mucho tiempo, esto ha dejado de ser un problema administrativo, aunque haya elementos administrativos detrás, y realmente hay un problema político de encuadrar, de engarzar bien el Estado. Y vuelvo a lo de antes. Si el gobierno actual, que ya ha dicho que él no va a negociar, y Ciudadanos también lo ha dicho, para hacer un pacto constitucional y poder ahormar el Estado de una manera correcta, que estén bien enclavadas las comunidades correspondientes, pues quizá fuera el tiempo de pensar en la existencia de un gobierno alternativo a Rajoy. Esa mesa que han montado en el Congreso, Podemos y el PSOE, podría echar a andar... Que te adelantas, Antonio. Antonio, Antonio, ya te he echado abajo. No te adelantes, además no creo que sea un tema que maride en absoluto con lo que estamos hablando. No tiene que ver. No es una solución política por una sencilla razón. Vamos a ver. La norma legal que nos ampara a todos es la Constitución, que es la que genera la soberanía nacional. Para cambiar esa norma se necesita una mayoría parlamentaria. Y para cambiar esa norma en algunos aspectos, como lo que tú estás planteando, no solamente se necesita una mayoría parlamentaria, sino una mayoría parlamentaria cualificada con referéndum en el ámbito nacional. Luego, dos partidos que no alcanzan la mayoría absoluta, es imposible que vaya. Aquí, la reforma de la Constitución se tiene que hacer entre todos, como se hizo en la Constitución del 78, o no habrá reforma. Porque lo que no se puede hacer es hacer una Constitución como arma arrojadiza de unos contra otros, que es lo que nos pasó a lo largo del siglo XIX y en parte del XX. No puede ser una Constitución de unos contra otros, porque si no, esto no funciona. Esto no funciona. Y, por tanto, tiene que ser una Constitución de consenso donde quepan todos los españoles y nadie se pueda sentir al margen, incluidos los catalanes. Pero alguien podrá proponerla, ¿no? El PP no la va a proponer nunca. Vamos a ver, yo creo que... Que Josepa ha hecho una propuesta... Si no hay viabilidad... Sí, pero hay que hacer la propuesta y hay que aceptar una base de negociación. Yo creo que Ciudadanos está en favor de hacer una reforma de la Constitución. Evidentemente, todo hay que consensuarlo. Podemos también está en favor de una reforma de la Constitución. Los partidos nacionalistas también. Y el PP se acabaría sumando a una reforma de la Constitución. Pero, evidentemente, la reforma de la Constitución no puede ser lo que quieren los independientes catalanes. Eso tampoco. Yo eso no he dicho eso. Sí, Adriana. Eso lo habrás dicho tú. No, no, pero es que no sé si es que es ahora la... Estoy totalmente de acuerdo con Fernando en que la Constitución se tiene que reformar. Pero, bueno, a eso me acojo a las palabras de Manuel Villegas de Ciudadanos, que es muy claro. Vamos a ver, nosotros lo seguimos manteniendo en el programa. Ciudadanos mantiene que la reforma a la Constitución va a estar siempre en su programa. Pero que, desde luego, esa reforma no se va a llevar ahora a amenazas del 1 de octubre. ¿Que ahora hay que actuar con contundencia? Por supuesto. Pero que la reforma tiene que ser un tema a llevar a cabo y que haya consenso, como en 1978, es otro porque si no, no tiene ningún sentido. Si hacemos una reforma que solo le sirvan unos cuantos y bajo amenazas, porque, claro, si esa reforma favorece a Cataluña exclusivamente, quien me dice que mañana Aragón no me dice lo mismo. Que Navarra, el País Vasco, que ahora, bueno, están conformes, pero mañana te dicen lo contrario. Hay un elemento que sí me gustaría incidir cuando hablas mencionado el tema del País Vasco. Donde, por cierto... Hoy ha hecho una declaración en Pedro Sánchez. Sí, sí, pero hay una cosa que sí que me parece sorprendente. Es decir, los vascos han seguido la vía pragmática, la vía práctica. Totalmente. Ellos están buscando una solución para sus problemas, negociando con el gobierno de España. Y los catalanes, que tradicionalmente habían posibilitado la gobernabilidad en España en base a la negociación también de sus problemas con el gobierno de España, están yendo al margen. Es decir, ellos que tienen problemas y que pueden solucionar los problemas negociando porque el gobierno de España no tiene mayoría y... Y tienen poder, porque como el País Vasco es una región con mucha industria, con gran poder económico. Esas negociaciones que está haciendo el PNV, que siempre las ha hecho también los nacionalistas catalanes, las están dejando al margen. Es decir, llevan algo así, como la friolera de seis años, sin negociar nada con el Estado, sin conseguir nada con el Estado. Pero mientras tanto, los catalanes así, porque el País Vasco... Hasta los canarios lo están consiguiendo. Claro, los canarios no paran de recibir dinero. Los vascos también. Entonces, habría que preguntarle... Que son un desastre. Habría que preguntarle a los catalanes que están por la independencia, que está haciendo el gobierno catalán, porque desde luego defender los intereses suyos no. Pero si es que el problema es que el catalán no conoce esto. Parece que lo conocemos los que estamos fuera, pero es que el catalán no lo conoce. Hoy leía un reportaje de un miembro de la Real Academia Española, creo que es Luis Mariansson. Bueno, perdón si me equivoco. Decía que, bueno, que aparte de estos temas, los derechos como la libertad de expresión, fíjate, que es que estamos volviendo a momentos, vamos, dictatoriales totalmente. Decía que le resultaba escandaloso que al periodismo se le vetara en Cataluña con vetar patrocinios o recibir subvenciones a aquellos medios que no apoyaran o le rindieran homenaje al referéndum. Claro, eso es inconsentible. Hombre, y en Cataluña hay casi un monopolio. Está monopolizada. Diría yo que en el mundo, para no decir solo, en Cataluña. Totalmente. Me encanta que Adriana coincida conmigo con la contundencia. Hace un momento ha reclamado la contundencia. Yo soy muy templado, pero yo que soy más calentito, te pregunto, como letrada. La Constitución es la que nos ampara a todos los españoles, ¿no? Dentro de la Constitución está el artículo 155. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la política. ¿Es la política para aplicar ese artículo o no? Vamos a ver. Bueno, la ministra de Defensa dijo que hace poco hizo unas declaraciones que ahí estaba el ejército para defender la soberanía del Estado español. Garantizar la unidad de España, claro que sí. Y todos los militares han jurado y han de defender la unidad de España. Es decir, no está diciendo ninguna barbaridad. Pero pregunto, insisto en la pregunta. El aplicar el artículo 155, suspender las competencias en materia económica, de hacienda pública, de forma que los funcionarios catalanes tengan la seguridad de que España está detrás, avalando su trabajo. Pregunto, pregunto. ¿Lo podemos aplicar sin necesidad de cambiar la Constitución? Se puede aplicar. Se puede aplicar, como ha dicho Fernanda antes, con el Senado. El Senado es el que tiene la llave. El Senado tiene la mayoría absoluta del Partido Popular, luego nunca ha tenido mejor momento del Partido Popular para aprobar. Pero eso no es una solución, Julián. Eso no es una solución. Vamos a ver. Yo te digo una cosa, Julián. Si las decisiones que vaya a tomar el Gobierno con respecto a Cataluña no llevan el máximo consenso, malo. 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 Porque sería una decisión de partido. Estoy de acuerdo. Yo te digo una cosa. Creo que la deriva de todo esto viene de tener más visión de partido que visión de Estado. Por parte de unos y de otros. Sí, pero no se ha tenido visión de Estado. Los que más y los que menos y sobre todo el Partido Popular ha estado pensando siempre más en el voto que en la integración de Cataluña en el Estado. Porque ¿cuántas veces nos ha alentado a posicionar a la gente en contra de temas catalanes? Y mucha prensa en Madrid tiene culpa de esta deriva de echar leña al fuego en el tema catalán. Mucha leña al fuego, ¿no? Claro, yo lo he puesto siempre como ejemplo el tema del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Primero, gran error. Se somete a referéndum de los ciudadanos. Sometido a referéndum y aprobado por los ciudadanos se lleva al Tribunal Constitucional. Y lo lleva al Tribunal Constitucional el Partido Popular. En muchos artículos que ellos mismos como Partido Popular han votado en el Estatuto Valenciano y en el Estatuto Andaluz y lo han votado favorablemente. Y el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales artículos que están en el Estatuto Catalán aprobados por los ciudadanos catalanes en referéndum y están derogados por el Tribunal Constitucional y siguen vigentes en Valencia y en Andalucía. Es que es una tomadura de pelo. Es decir, ¿por qué se toma el Tribunal Constitucional como ariete contra Cataluña por parte del PP? ¿Para conseguir votos? Yo creo que no se debe hacer eso. Hubo otros errores, evidentemente. ¿A qué llevó la reforma del Estatuto de Cataluña? Pues a una historieta de Zapatero que dije aprobaremos aquí lo que nos traigáis. Exacto. ¿Vale? Eso también. Y aquí van concatenadas un montón de películas. Exacto. Pero hombre, yo creo que una responsabilidad también cuando se habla cuando se habló del boicot al champán catalán. De verdad. Aquí lo que no se puede hacer es para solucionar los problemas de nuestros partidos alentar la fobia hacia otros. Eso es un error tremendo. Porque eso no es una política de Estado. Es una política de partido para ganar elecciones. Pero convendréis conmigo, perdóname que te interrumpa, pero convendréis conmigo que un presidente de un partido o un secretario general de un partido como Pedro Sánchez, que hoy por la mañana dice en el País Vasco que el País Vasco es una nación dentro de las naciones de España, digo, ¿pero este tío de qué habla? O sea, es el peor líder del Partido Socialista de la historia. Lo he dicho aquí 44 veces que había candidatos dentro del PSOE infinitamente mejor que este tío para poder haber llegado a un consenso que reclama Fernando entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Partidos demócratas, partidos moderados, partidos capaces de sentarse y negociar. Pero con un tipo como Pedro Sánchez es imposible. Un tipo que le gusta sentarse con el coleta a negociar la locura en España, pues... Pero no se trata aquí de echar leña al fuego porque te guste más o menos uno de otro. Me gusta porque me gusta que defiendan España. Pero te digo una cosa, hay una cuestión, cuando se plantea la Constitución del 78, uno de los grandes debates es cómo llamamos a las regiones y al final se concluye o a las comunidades autónomas que España está compuesta por nacionalidades y regiones. ¿Por qué se utiliza el término nacionalidad? El término nacionalidad se utiliza como un eufemismo de nación. El término nacionalidad, cuando hablamos de las nacionalidades y el problema nacional en el siglo XIX, se está hablando de los estados que componen el estado austrohúngaro, ¿verdad? Que eran naciones y se habla de nacionalidades. Y aquí se emplea el término nacionalidad como un eufemismo de nación. Y ahí, bueno, dice, bueno, parece que es una especie de término medio entre nación y región y por eso se puso nacionalidad. Pero bueno, el debate es un debate muchas veces... Histérico. Y a veces más semántico que real. Absolutamente. estéril porque al ciudadano de la calle no le preocupa lo del rollo de la nacionalidad, la nación, tal. Lo que sí nos preocupa a nivel general y a nivel político en este país es que un tipo que defiende a un partido socialdemócrata como el Partido Socialista diga que esto es una nación entre naciones. Pero qué tontería dice ese hombre. Qué tontería dice ese hombre. Esto es una única nación. Antonio. Ninguna tontería. No, en el sentido yo creo que la opinión está clara. Yo soy... Creo que no es una cuestión de semántica lo que hay encima de la mesa. O sea, no se puede discutir sobre semánticas. Eso no lleva a nada. Llamarlo nación o no llamarlo nación me trae sin cuidado. A mí lo que me importa es la articulación del Estado y la convivencia de todos en una unidad común. con unas normas que nos valgan para el catalán de a pie y para el castellano mancheo de a pie y para que podamos digamos algo más que entendernos es una convivencia en un Estado conjunto y eso es España. Que luego eso lo articulas que tú tienes una manera de organizarte y tú organizas tu sanidad con unas características y tu educación pues partiendo del eje común haces tus cosas y tú mandas en los Mossos de Escuadra y recaudas en vez del 15% el 30% pues eso será ya digamos una norma que se articule en la negociación política de todas las comunidades. Y ahí debiéramos ir. No a la negociación unilateral de una comunidad con el gobierno central sino a una organización del Estado con una autoría conjunta. y si para eso hay que reformar la Constitución pues reformese que no pasa absolutamente nada. Conmigo coincidirás que para reformar la Constitución habrá que tener el máximo de acuerdos porque si no no servirá para nada. Adriana quería apuntar algo brevemente porque nos vamos a seguir a publicidad. No, precisamente eso que si el objetivo es ese concretar las medidas a tener pues eso la hacienda la educación todas estas cuestiones ¿por qué no se negocia? ¿Cómo hacen otras regiones? O sea lo que yo no puedo hacer es amenazar amenazar con la independencia y no aportar ninguna solución social porque ¿qué pasa con esa? Más de la mitad de los catalanes no apoyan el independentismo o de manera concreta sino que requieren otras medidas que se sienten catalanes y que se sienten españoles ¿qué pasa con toda esa gente? Yo es que yo lo penso y digo si estuviera viviendo en Barcelona o en Girona o en Lleida y a mí la gente me dijera bueno es que mi región se va a separar de España yo voy a haberme perjudicado en mi negocio ¿qué pasa conmigo? ¿por qué? porque yo no soy ruidoso no se me escucha ¿qué pasa cuando voy al hospital y tengo que esperar siete, ocho meses a que me operen? Bueno me dirá mucha gente eso pasa en muchas otras regiones no lo dudo pero en la mía se ponen en la balanza muchas cuestiones que a mí como ciudadano no me importan habrá algunos a los que les importe mucho pero ¿qué pasa con esa población que es silenciosa pero que igualmente sufre? Hay una cosa también muy clara mira adoptar una postura de independencia en favor de la independencia y que lo haga un gobierno no puede ser objeto de una coyuntura no puede ser objeto de una coyuntura es decir porque en este momento hay una coyuntura favorable yo declaro de independencia y claro y te vas por ejemplo a Escocia ¿vale? se hizo un referéndum en Escocia si se independizaban o no se independizaban salió mayoritariamente que no ¿vale? no por mucha diferencia pero con fortaleza por parte del partido nacionalista escocés pero luego vamos y cuando se hace lo del Brexit dicen que bueno que ellos no se quieren salir de Europa pero luego van a las elecciones últimas que ha habido y allí el partido nacionalista escocés ha bajado y han subido los laboristas que no son independentistas que aunque haya referéndum no se solucinaría nada con lo cual hay un nivel de coyuntura muy diferente ¿en qué pasó en Quebec con los referéndums? hubo dos referéndums y esos dos referéndums fracasaron los modelos independentistas fracasaron se hizo el referéndum perdieron los independentistas pero hasta tal punto que el partido quebecois que es el nacionalista se ha venido abajo se ha venido abajo es decir bueno entonces que estamos en coyuntura no mire usted el político no trabaja para una generación el político trabaja para esta generación para la siguiente y para la de después y no puede ser objeto de decisiones políticas de coyuntura después de la publicidad seguimos hablando del tema hasta ahora Música Música